Festival de Bandas Aquí pues hace entrega la licenciada del reconocimiento al director de la Banda de Guerra Reconocimiento al Centro de Educación San Miguel de Heredia El agradecimiento por su valiosa colaboración e importante aporte cultural durante el desarrollo del primer festival de banda, marcial y de guerra y político laurel Muchas felicidades, gracias Y hoy han sido las palabras de la directora departamental de Francisco Morazán La mazazana Greta Guevara El agradecimiento a Luis Javier García Galo, coordinador departamental de redes educativas también Alfonso Guillén Celaya Un aplauso para el Instituto Alfonso Guillén Celaya presente en esta mañana Para el Instituto Alfonso Guillén Celaya director todo el grupo, mando a todo el grupo para continuar. Gracias, gracias, con un poquito de franquo y un saludo de esta presentación especial de la que tiene la vida para mañana, creo, en el cambio, con un poquito de franquo y un saludo de la que tiene la vida para mañana, creo, y un saludo de la que tiene la vida para mañana, creo, en el cambio, y un saludo de la que tiene la vida para mañana, creo, en el cambio, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.